hola youtube qué tal cómo estás espero que te guste muchísimo el vídeo y que te lo pases muy bien viéndolo te agradezco enormemente que te pase por el canal ojalá o disfruté llego qué pasa a ver el lunes oficialmente llevamos el lunes tres minutos feliz nueva semana chico el día de hoy es el día del meme de san valentín cuidado el meme de san valentín del señor anillos pero mujer valentín claro y está san por detrás de fruto o sea yo ya me acuerdo más del día este por eso que por el día del enamorado la peña de unos días antes va avisando ya por tuite está llegando el coche también el coche también ojo sam uy se va a llevar una punada y el otro se ha parado ven 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 el otro iba roto ven aquí frodo coño que susto mal de hijo de puta hostia que susto mal me cago en tu la cosa es que he dicho voy a mirar por mirar porque no creo que está aquí escondido y he girado y lo he visto y mirándolo y así como me cago en tu buenísima con un arco me esperaba el tío loco pero bueno no me lleva ninguno pero los he marcado estupendamente no 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 tiene que hacer buenas marcas tomas toma Geisa si pero tienes con dinero para si 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 te dejo dinerito ah perdon te pido disculpas te dejo dinerito por aquí lo siento un poquito mas ay me lo he llevado yo soy una mierda y otro poquito aquí pasajento gracias y otro poquito para Tyson y otro coche va a ver que eso eso que venga que venga no te ha oido no te ha oido que hay enemigo donde va un tío solo en un arroz se ha bajado coño puta palmera se ha metido en la casa aquella en azul eh eso quédate en la casa quédate en la casa y ahí está Valentín muy buenas noches Ramón un besote tío que no te vayas que venimos ahora que llegamos vehículo enemigo ridículo enemigo que va a ir arriba a coger la caja nosotras vamos a ir arriba a cogerla eh osea que no se ha bajado del coche no se ha bajado del coche se han tirado un helicóptero aquí que va cayendo imaginaos poder comprar un helicóptero por si acaso habéis visto el susto que me ha dado y escondido en la esquina que yo ya tengo una tapa esos sustos misi 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 pero deja de correr coño viene se pasea delante de nosotros nos pica la caja así no se juega me apunto pero desde ya vamos 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 coche o camión coche más rápido no se han revivido en la playa se han revivido en la playa se han revivido en la playa pero pero no acaba de caer uno el camión no se puede coger joder se han comprado las armas y les tenemos a tiro uy que bonito pero esperad que coja la caja ansia que soy uno ansia otro viene por ahí marcado es sin marker a ese ha batido no lo he rematado otro en la caja otro cogiéndose la caja de blanco otro viene por allí bueno 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 fallo un tiro al crack ese si que te lo he rematado y el otro se había metido en verde ah voy con un ninja sale sale lo esta reviviendo ha batido equipo que lo ha matado otro 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 en verde me ha dado equipo que se ha buggeado esto me ha dado equipo ha batido y otro con las placas rotas y no he matado a ninguno yo he visto ahí un pavo no entiendo no no que se ha movido la mocha que me ha metido ostia de verdad de verdad y encima viene pero bueno ostia el gas mierda esa boca me ha dado equipo placas rotas de otro y abatido una cosa es el texto el coche el coche trae por la derecha vivimos una simulación el coche dando la vuelta por aquí lo veo ah no lo veo pero tío pero tío el cachondeo que es el tío del coche ya si tío que no dan puntos por esos kilómetros gilipollas pero donde van los flikies estos no esto es lo bueno de tener se embaralca cargala o que dispara uno dispara otro dispara otro y ni que levanta al dolor del tío Los dos que venían de cara Que nos disparan de ahí, los dos Pero por favor ¿Verde? Abatido, verde ¿Quién es Buda? ¿Buda? ¿Eso se llama así? ¿En los palitos de madera? Justo en verde, sí Hay que correr así, nada, olvidarlo 15 segundos hacia la tienda Pero este señor puede tener más amigos Pero digo yo, ¿por qué vienen a por nosotros? ¿Por qué vienen a por nosotros Nos aman Gaspi, Gaspi Muchas gracias por la raíz Un solito a las cuatro personas que me vienen al canal Gaspi, bienvenido, bienvenida Yo soy sargento en Charlie y estamos jugando a Warzone ¿Cómo te doy el directo, Gaspi, Gaspi? ¿A qué le has dado? Hola Alejandro Si hacéis un clip pone un título Sí, por favor, si hacéis un clip Ponedle un título al clip Porque si no le ponéis título Lo que hace Twitch es que pone por defecto De título El título del directo Y hay muchísimo El 95% de los clips El título es el mismo Y así es imposible encontrarlo Ponedle un título Descriptivo al clip, por favor Siempre Gaspi Corriendo ¿Qué gerundio? Nosotros muy bien, Gaspi, Gaspi Tres wing a tope No ha salido la alerta Debería haber salido No sé si ya tengo puesta en cuatro espectadores No sé si ya tengo puesta en tres espectadores En cinco espectadores A lo mejor por eso no ha salido Que en algún momento lo haya cambiado Pero muchísimas gracias Muchísimas gracias Hola Wilmón Hola Jimmy Kitano ¿Cómo estás? Vale ¿Qué me cuentas, tío? No lo veo El paracautista De Hamel Es el primer flautista Ojo Un flautista Cayendo Y el fragista No Ya no hay alefante Vale, aquí se estaban pegando antes, ¿no? Por aquí No, no, era más arriba Sonaba aquí, ¿a que sí? ¿Tú lo has escuchado aquí? Ah, por aquí Ah, si lo has escuchado aquí Estaban por esta zona Te lo marco En la cima de Colcanera Sí, están en la nueva Están en el nuevo parche Bien Yo creo que sí que ha salido Porque he visto ahí el de ese Pero bueno Muchísimas gracias Aquí vamos acabando la semana Pero sin ganas Y que llegue el lunes Te entiendo perfectamente Un manchón aquí delante Abatido Muerto Cuidado Eh, que donde hay uno Sí, donde hay uno Donde caben dos Caben tres Aquí hay un muerto, ¿eh? No ¿Qué está pasando? A lo mejor ya han batallado No me puedo De creer ¿Qué pasa? ¿Aquí ahora? ¡Está cambiado! ¿Eh? ¿Arriba? No sé si es arriba O delante de izquierda Delante uno Pues son tiros De estos sin silenciador Eh Nos estamos ahí De que pasa De la montaña En frente ¿Por la marca morada? Por ahí Vendría a salvar a alguien Este Si vas sin silenciador Puede estar tranquilamente En la primera guerra mundial Como el audio de tu juego Ah, mira Esta es la montaña En la que no se puede bajar En precaida Está ching ¡Vamos! A no ser Bueno Como un 90% Casi ¡Ay, Sargento! Mira, parece Bambi El truco Mejor que su padre El truco El truco es Saltar e intentar Que abajo Hay un huequecillo Entre dos piedras Así lo detecta Como más altura ¿Eh? Se pegan cerca parece Sí, sí, sí En morado Jaisa, agacha la cabeza Que está habiendo tiros O sea, pues La luna Hoy no te toca, verdad No sé dónde Detienda, detienda, detienda Yo no quiero decir nada, Jaisa Te ha avisado Solamente diré Que te ha avisado Y el que avisa Nos trae dos Sargento Dammus Es un paracaídas A nuestra derecha Creo que aquí En el pilote Es en verde En el pilote He avisado a Jaisa O no avisa De que le iban a dar un tiro El pilote con forma fábrica ¿La ha avisado o no la ha avisado? Yo la he avisado ¿Tu color favorito cuál es? Muy buena pregunta Me encantan el amarillo El rojo y el negro Dependiendo de para qué Aquí estamos atirando El negro me gusta mucho El rojo también Y el amarillo también Ya te digo Depende Depende de lo que estamos hablando La combinación de rojo y negro Siempre me ha encantado La combinación rojo y negro Siempre vamos a ver Cuidado Jaisa Que echa la cabeza Yo te protejo Venga ya el sargento Estamos dentro de la zona Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Cuando me van a pegar una mocha Y te la pegas Y te la pegas Y te la pegas Y te la pegas Vamos a ir a la duna Sí, vamos a la duna Jaisa Sí, sí, corre, corre Ve en medio tú Que ahora la vi Resurgimiento Ahora va a caer un puño de gente No, no Resurgimiento no es salida de prisión Resurgimiento es que si el que muere Vuelve a salir Siempre que el sumo de sus compañeros mínimo está el que de vivo Correcto Igualmente No te atuas Jaisa, hacia adelante Derecha Allí, gente allí Tomar con azul Un equipo Uy Uy Uno tocado No, hostia No, otro Yo ya no veo más Otro tocado Pero que te he dado la cabeza Pero que no os levantéis Ataque rato Bueno, Simo Si vamos a por ellos Vamos a por ellos Camión por la banda Camión por la banda Camión a las nueve Camión a las nueve Camión, camión Están bajados dos mínimo Tres, cuatro Abatido uno en tienda Dos abatidos Recargando cacharra Otro abatido con la granada Atur dos pechos Aturidora el pecho a uno Uno rematado Aturdele el pecho a esa señor Otro abatido Dele son señor muerto Vale Bien, chicos Bien, joder Casi equivocada de tortilla Era la roja Se han equivocado de tienda también Ala, volverá el matriz ¿Azul ahora? Eh, eh, eh Nos disparan los mismos de antes Creo Pero bueno Los de azul Pero si me han matado a estos amigos Ah, cari No, no, no Han caído Uy, uy, uy Casi rematado Vale Van dos Y se cae al del medio Eh, eh, eh ¿No es yo? Nate, tío A ver si no Nate, te tengo dicho Que cuando te voy a quitar la bolsa No le doy la espalda Vale Debajo Tocado Puede ser que el Michael Jackson Que movimiento he hecho ahí Se vuelve a caer el mismo del fondo Cuidado que no Bien Trackeado del fondo Madre mía Esto es... Sí, estamos en una posición Un poco apretada No queréis ir a agreder ¿Qué hacemos? Tú sabes mucho Te gustan los colores de Jamaica La ropa me encanta negra La ropa me encanta negra La mezcla de rojo y negro me gusta para muchas cosas también Para combinaciones de ropa y demás De hecho Los colores del canal son rojo y negro Vale, pues les comemos por la derecha Los colores del canal son rojo y negro Acaba de impactar una bala incendiaria aquí Vale, igual le están pegando Oye, es una bala parada de moneda Cae el comprado O sea, es del resumimiento Vale Tenía dos kills abatizados y te di una kill ¿Se han tirado? Sí, no sé No sé muy bien como... No le he dado de mi... ¿Cómo no le he dado? Ya llegamos, tranquilo Pero casa ya ya va Pero se dan cuatro Otra vez fucking fucking fukum Vamos Joder, no sabía que sabía hacer clean up Verbo Ahí está hizo con el latín Rosa, rosae, rosa No lo veo Rosae, rosae, rosa Claro Y ahora pasa por el hueco Por debajo y para el otro lado A ver, desde aquí hay algo Correcto Y ahí A ver si está cruzado por el otro lado de la cueva Yo no sé muy bien que hay aquí Bien tirado Pero bueno, que vuelve uno Roto, roto ¿Vale? ¿Dónde está? Es que ha roto Ha caído un chico, se ha caído Ha caído, se ha caído por la orilla Por la orilla ¿Qué hizo eso? Roto ¿Vale? Otro aquí Está abatido ¡Uy, queme, queme! ¡Socorro! 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 Siéntate, tiro la trenza Sí, quítate, venga Venga, va Ven, mujer Vale, no ha dado equipo No sé si el otro está Sigue quedando la rata Atrás, 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 atrás Se acaba de meterlo ahí Sigue cayendo En dos más Viene, viene Pero no se ha batido un naranja Ha abatido Sin balas de Franco Hostia Doble hostia Me gusta Unas balillas de Franco No tengo balas de Franco Franco Bueno, no las necesito Vale, y el de aquí Dime Gracias Vale, tenemos que limpiar Yo he metido ahí a tra uno, eh En una de las naranjas, sí En la antena se ha metido uno Si me aturdís Pues son dos Porque yo ¡Uno abajo, uno abajo, uno abajo! Sin placas Equipo, vale Lo han matado con la aturdidora No, no, no Yo tenía una batida Y arriba Y he matado de abajo Vale, vale Bueno, se ha muerto Que es lo importante De munición Voy de la mierda Ya ahí salió De la izquierda 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 ¿Qué? De la izquierda Izquierda ¿Qué? ¿Qué? De la izquierda Veo uno Tengo que levantado La puerta Pero Pero Dos mínimo Point Vale, vale Es que estaba haciendo la cobertura Coche, 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 coche Pero solo un poco Te levanto Sí, pero que no 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 Ya no Mándame a la izquierda Oye, pero bueno Y el tío se ha bajado Cuidado Momento, momento, momento Voy a sneak Esto se está poniendo turbio Vale Sí, que sí, que sí Madre mía El de coche Bueno, me cago en su puta Encima arrastrando el ojo Tío, un momento Por favor Muertos del coche Equipo Derecha, derecha Crackeao, crackeao Quiero dejar de dar tu culo Muertos, muertos del escalera Pero bueno Tenemos tienda Compros de sneak No tengo balas, eh Yo no tengo nada Chupame Tyson Que yo tengo unas cuantas Chupame Tyson No tengo balas Me imagino El que tiran el suelo Chupame Tyson Soy tuya Sí, tírala Yo he pillado otra Chupame Tyson Qué perverso Qué mente Como ganemos No digo nada Me habéis convertido en esto Vamos a tener que ir a C verde Cuidado, eh Es que te lo tengo dicho ya Isa, con quien te juntas Así que Vale, pues va a ver Eh, derecha Tyson Por izquierda Por izquierda Por izquierda, ¿no? La silla roja y negra Sí, incorrecto La silla roja y negra Abajo en el río Vale Joder, lo he demorao tú Me cago en su... Me vuelven a disparar Detrás, detrás, detrás En el otro lado En la otra Vale, en el tejado Barriendo Sin placa, el de la derecha Cuidado, el de la derecha Pero que viene el gaita, gente Abatido 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 del techo Me cago en la madre El de la derecha está craqueado Me podéis dar un toque Tenéis que subir al tejado Voy Otro abatido a derecha No come gas Otro abatido 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 El que saltaba No come gas Pero ese está vivo, ¿no? Yo qué sé, tío Aquí hay mucha gente Abrizo y chidas Nos pueden dar los dogos Desde las dunas Recargando ¿Quién tose? Claro, tiene que venir uno Por detrás, creo, ¿eh? Y por eso hay que vacunarse, coño Coche, coche, coche Bueno, el coche ya no es un problema Hay que buscar cobertura, ¿eh? Aquí en la derecha, ¿eh? Tenemos las dunas, ¿eh? Tenemos las dunas Siete tipos Y podemos llegar Más gente que en el Battle Royale Tú, cuidado Espera, en las dunas A ver qué habrá hecho ese equipo, ¿eh? Vale, viene un equipo Por la derecha de las dunas Correcto Pues tenemos la izquierda De las dunas Eh, tenemos la izquierda De las dunas Correcto Están aquí, están aquí Está abatido Buenísima Lanzando termita Un toque Vale Eh, pasimos Otro abatido Aturdo Aturdo He aturdido Recargando Vale, me ha matado las balas incendiarias Esto está ya guachado, ¿eh? Pero bueno Pero que regalan caramelo ¿Quién? Equipa al fondo Allí en zona ¿Quién? 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 Sí, sí Aquí, aquí Aquí tiene una mochila Y placa ¿Dónde? Aquí, aquí De mi posición En la mochila Naranja detrás de esa piedra He visto un equipo Vale Tenemos dentro Abatido uno De ese equipo De naranja Uno aquí, pero En la piedra, confirmo Lleva otra Lleva un tiro en el frente Ahí, ahí Vacunado Crack No tengo tiro Voy a cubrir izquierda Me intentan aturdir ¿De dónde? Voy, voy, voy De aquí cerca Tiene que ser Acercándome Abatido De la piedra Está aquí Está ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ¿Qué es? Está aquí delante Justo Tyson De Tyson Voy pa' ya esa Voy pa' ya esa Cubre Tyson Está en un armón Muy cerca Vale, vale, vale No pasa nada Tenemos zona Tenemos zona Yo tengo un racismo Ahora, pasajeros El de la piedra Estaba aturdido Ahí, aturdido Eh, van a estamparlo Ahí, tocao Hay tres, allí Vale, me ha dado la baja Sí, sí Uno muerto Y quedan dos Venga, frikis Taca Un solitario Hostia, si se ha muerto De verdad Ah, estos tres los he disparado Racima el medio verde Vale A turdo el medio verde Sí, estaba ahí Pero ahora ya no lo sé Ah, mira, izquierda Vamos Bueno, tenemos vídeo Chúpame Tyson Chúpame Tyson Chúpame Tyson Qué cabrón Yo sacrificándome Para que me chupen Tyson Sí, no, no, no A tope Yo me voy a rechazar La oferta Y compro la cabana Correcto Chúpame Tyson Y se escucha Tyson Puseamos Oye, qué partidaza, ¿no? Esta partidación muy buena Esta partidación muy, muy, muy buena Nice Vaya final más loco, tío Vámonos, vámonos Moviéndonos un montón Guachando por todos lados Dicen por aquí Notas, eh Sí, sí Mira, estos son españoles de frío Qué bien disparar Y detrás de camión Buena Sí, sí Buena partida Buena, buena Hay que saber perder Sí, sí, sí 44 15 Y, sí, sí Y, sí, bien jugado Está bien, está bien Espero que les guste el vídeo Un like, un subscribe Y se hace nuevamente Y corte